Todos sabemos, estamos hoy iniciando agosto con 30 grados, todos sabemos que vamos a vivir un tiempo donde los riesgos climáticos van a ser muy superiores a lo que hemos vivido en otras épocas. Así que, simplemente agradecerles, nos sentimos muy orgullosos de ser anfitriones de un encuentro tan importante, ojalá se sostenga en el tiempo, estoy seguro que así va a ser. Decirles que, como bien decía Fabián, desde el primer día que nos pusimos a trabajar con el gobernador Pujaro, este es uno de los puntos principales, y que tenemos muy claro además que estos son los temas, si bien suena repetido, en la jerarquía de los temas que uno tiene que trabajar en conjunto, lo hacemos con todos los temas, la cuestión del ambiente, la cuestión de la seguridad vinculada a la prevención, el trabajo de la coordinación entre los distintos sectores, se resumen para nosotros una palabra muy clave, que es cuidar. Cuidar nuestra gente, cuidarnos de lo que viene, protegernos de las situaciones que a veces se pueden prevenir y a veces no, y entonces exigen una respuesta inmediata. Mi agradecimiento, la bienvenida por supuesto a que estén en Rosario y que el encuentro sea lo más productivo posible. Muchísimas gracias.